Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández, una nueva vídeo review. Estoy en Manjaro, como estáis viendo. Antes de comenzar, pedir disculpas por el vídeo anterior de Manjaro XFC. Se me quedó el volumen un poco bajo, no me di cuenta. Ya sabéis que me pasa a veces, que se me pasan las cosas. Y bueno, pues no me di cuenta que estaba con el volumen bajo y ya cuando estaba en YouTube, volverlo a editar y subir el audio y todas estas cosas, pues ya se me hace un poco más pesado. Que bueno, simplemente, si le dais volumen a tope, si le dais volumen a tope, se escucha. Perdóname, perdóname, a la edad a veces a la cabeza no me funciona como debería. Y ya son bastantes veces, pero en fin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros, con vosotras, tomando un café, tomando un café. Ya he almorzado. Veis aquí que son las que son las 14 y 53. Es decir que he almorzado temprano. O como se dice en mi pueblo trempano. Y bueno, estoy en Manjaro Genome. Si esta mañana le hice una revisión a la versión XFF, ahora estoy en la versión Genome. Esta es la previa 4, cuarta, la cuarta previa de la 20.2, de la próxima 20.2, Manjaro con nombre ¿cómo se llama? Nivea, ¿no? Nivea, me parece que se llama así, Nivea. Y eso que le he hecho una versión, una revisión esta mañana, la anterior. Pero bueno, Manjaro 20.2, Nivea, la cuarta previa de esta versión para que la vayamos testeando, para que la vayamos probando y reportando errores en caso de que los hubiera. Linux 5.9, kernel Linux 5.9, 5.9.3, PAMAC 9.5.2, Genome 3.38. Y bueno, aquí la tenemos, ¿no? El anuncio en Twitter, que simplemente tenéis que, yo dejaré también el enlace, igual que lo he dejado en la versión XFF, lo dejaré también en la versión Genome, el enlace, para que vayáis a descargarla de manera directa. Simplemente hay que picar aquí. Y se nos abre, pues el enlace a la previa 4, previa 4, que esta es la 4, no la 3, la anterior es la 3, la de Plasma también, la de Genome va más avanzada. Y es la previa 4. Tienes aquí la ISO disponible, 20.2, previa 4, testing, tan, 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 Linux 59.ISO. Pues bueno, sin más dilatación, que diría que él, sin más dilatación vamos a meterle mano al tema, al asunto, ¿no? Bueno, antes de nada, primero que todo, siempre digo esa tontería, pero bueno, se nos ha quedado mucho. Nos sale el de este, ¿cómo se llama? La ventana esta de Manjaro, hello, is me. Y bueno, con los asos directos, como ya vimos en la anterior review, para que picamos aquí, allí, arriba, abajo. Esta versión también está instalada en VirtualBox, por eso si la notáis en una mijilla, una mijilla así, es que está en una VirtualBox. Y me sale un mensaje diciendo que no sé qué, de ventana, que ponga VirtualBox en los gráficos en X sitio, pero si lo pongo en X sitio, me dice VirtualBox, que es un error de configuración, y que no, que lo dije como está, que no, así que yo ya toqué, ya está. También me ha sorprendido, no recuerdo, como en Jaro tuviera, sigo atrás distros. Durante la instalación no me ha pedido el usuario y contraseña, me la ha pedido al final. Es decir, cuando ya se instala, reinicia, ahí, perdón. Cuando ya se instala, reinicia, te sale el, elige tu sitio, en Madrid, Europa, tam, pam, 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 y tu nombre de usuario, tu nombre de la máquina, y tu contraseña de usuario. Eso lo pide al final. Como otras distros. Pero el manjaro que yo recuerde, no, pues la versión de Geonome ha sido así. Otra cosa que he notado diferente respecto a la XFC, que no me ha dado elegir sobre la suite ofimática. Creo que la he instalado muy rápido, ¿eh? Siguiente, 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 siguiente. ¿Dónde la quieres? Aquí y allí, sentado en su ventana. Bueno, aquí y allí. Y ya está. Pero no creo haber visto que me haya dado elegir suite ofimática LibreOffice o la otra, ¿no? Yo le he dado pa'lante, pa'lante y ya está. No lo recuerdo. Creo que no. Y bueno, aquí la tenemos. Vamos a cerrar esta ventana de bienvenida. Ya vemos que tenemos aquí notificaciones. Bueno, decir, decir. La presentación no está. Yo diría que está mejor que la de XFC. Tenemos Geonome, pantalla limpia, un fondo de pantalla que no molesta a los ojos. Y bueno, tenemos un DAS. Un DAS. Aquí tenemos un DAS que no es exagerado en tamaño, como es el, digamos, el estándar, el el de Genome. Y bueno, pues tenemos... Ay, madre mía, como estoy. Y tenemos aquí, pues, le picamos arriba, donde está la fecha, notificaciones, pues, que me notifica... Ay, como estoy, perdón. Que me notifica de nuevos artículos, y nuevos artículos, y que hay actualizaciones también, paquetería. Bueno, pues vamos a picarle aquí en las actualizaciones, ¿no? Venga, le picamos aquí. Y aquí no me sale nada. Esto es para cerrar, ¿no? Esto es para cerrar, ¿no? Para cerrar. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos arriba el tema de... El tema del Sistray propio del panel de sistemas de Genome. Y los típicos iconos. Vemos aquí un iconito con el logo de Manjaro. Y vemos aquí el iconito de... de las actualizaciones, ¿no? Vamos a picarle aquí. Y fijaros qué bonito nos pone esto. Esto será una extensión, ¿no? Madre mía. Mijaro, ¿cuántas actualizaciones hay? Vamos a darle a que se nos abra el costador de paquetería cuando serás mía, para que... para que podamos verlo aquí. A pesar de ir en VirtualBox, pues, bueno, parece que nos vamos a la mente del todo. Confuse, nuevamente, como el anterior. Confuse, inventó la confusión. Y, bueno, tenemos toda una serie de... tenemos una serie de... de esto, ¿cómo se llama? De paquetes, de genomes, de propias de Manjaro, de NVIDIA, de los iconos Papyrus, PipeWire. El nuevo server de audio que dice que van a sustituir a PulseAudio. Que, por cierto, yo no sé cómo funciona PipeWire. No sé cómo funciona. No sé cómo hay que usarlo. Y, pero bueno, ahí está. Tenemos también Jack. PulseAudio Jack. Pam, 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 pam. Chorro aquí de cosas. Bueno, vamos a darle a aplicar la actualización. Se necesita autenticación. Pues vamos a poner nuestra contraseña, la de siempre. A ver si no me equivoco. Me gusta... Debo reconocer, mientras que esto se actualiza... Aquí tenemos las dependencias de 32 bits también. Aceptarlas. Ok. Aplicar. Venga. Que decir que... Me gusta cómo Manjaro deja Genome. No digamos que es... No digamos que... Es decir que es algo para... Yo qué sé, para ponerlo en una posición. Pero... No está mal. No está mal cómo Manjaro deja Genome. Le da ese pequeño toque. Luego vamos a ver qué extensiones está usando. Pero bueno, que... Puede decirse que... Está más presentable, por supuesto, que un Genome Vanilla. Que un Genome normal y corriente. Así que mientras que... Mientras que esto se actualiza, voy a darle otro servito al café antes que se me enfríe. Es que os voy a contar un truco. Para los que grabáis screenshot de estos. No grabéis nunca después de almorzar porque te viene todo, ¿no? Te viene todo lo... El tema de la propia... ¿Cómo se dice? Cuando tú comes, recién comes y luego ya está abajo en el estógamo. Estógamo, que no estómago. Estógamo, pues el propio... El propio gas y todas las cosas que te suben para arriba de cuando el estómago empieza a trabajar para triturar, para compilar la comida. Pues claro, todo ese proceso produce una serie de alteraciones físicas que no son convenientes que salgan durante una grabación. Entonces, mi consejo es que esperéis a que ya la digestión esté hecha. Y que no grabéis cuando estéis haciendo digestión porque os vienen a lo mejor pequeños regorditos y pequeñas cositas. Regolditos o regolretitos. Digo con R. Bueno, mi sistema de diseño ya está actualizado. Qué alegría, qué alboroto. Y esta flechica, ¿para qué? Bueno, vamos a estar aquí. Y vamos a picar aquí. Será el de los idiomas, seguramente. Ah, no. Esto es lo de las noticias. Uy, madre mía, qué maravilla, ¿no? Vamos a... Le pico aquí a Settings. Ah, las notificaciones, evidentemente. Aquí están las notificaciones. Bueno. Vamos a ver rápidamente. Bueno, nos encontramos con esto. Con esto aquí, es decir, con el propio SysStream. La fecha aquí, ¿ok? En el medio le picamos, pues nos sale el tema de eso. Y nos encontramos el DAS lateral con Firefox, archivos, editor de textos, terminal, captura de pantalla y papelera anclados al DAS. Vamos a entrar a las aplicaciones. Le están cargando una mejilla poco a poco. Y bueno, vamos a hacer un resumen rápido para no hacer este vídeo demasiado largo que el otro me he pasado. Y tenemos, pues, todo esto, ¿no? Programa, aplicaciones web, archivos, caracteres, captura de pantalla, cafeíne, cafeíne en Ingi, ¿qué será? En nueva generación. Chis, configuración, privacidad, contactos, contraseñas, escáner, bombón, bombón, discos. Otra página, Firefox, extensiones. Vamos a picarle aquí a extensiones. A ver cuál tenemos. Ya que hemos estado aquí, a ver cuál tenemos activas, activadas. Se te nota la mirada que vives enamorada. Bueno, pues tenemos muchas extensiones instaladas. Muchas, no, re, 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 muchísimas, re muchísimas. Pues tenemos aplicación menú, art menú, automov, Windows. DAS todo lo que está activado. Y, además, la habrán tocado porque el log está, bueno, está 32. Quizás está un poco demasiado pequeño, ¿no? Los iconos. 48, claro. 48 se ve mejor. ¿Lo dijo 48? ¿Qué opináis? Voy a dejarlo 48, el tamaño de iconos. O iconos, venga. Lanzadores, comportamiento, apariencia. Lo han puesto en negro. En dinámico, en la opacidad, 30%. Acerca de, creo que es el último DASTODOC o no. Bueno, yo voy a dejarlo aquí, que se vea el icono muy chiquitillo. DASTOPANEL, de estos icons. NG, DING, 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 DING. GAMEMODE, no tengo ni idea. GSCONES para lo del... Este es para lo del KD CONES, pero en GENOME. Horizontal workspace. El KSTATUS NOTIFIAR, pum, pum, pum. Es decir, para que nos notifiquen las aplicaciones aquí en la barra de SISTRIKE. Es decir, que nos salgan los iconitos de las aplicaciones no soportadas y esas cositas, ¿ok? Como el... como el... como el TOPICONS. Como el TOPICONS. Pero este es el KSTATUS NOTIFIAR. Este que usa Ubuntu. LAUNCH TO NEW ESTANCE. ESTANCE. MATERIAL CELL. Es para el tema, que se pone la CELL como si fuera material DESTEL DESSEN este. DISEÑO. NATIVE WINDOW. NICTM SWITER. PAMAC UPDATE INDICATOR. Cuando hay actualizaciones de PAMAC. Madre mía. PLACE STATUS INDICATOR. Todas las que están en rojo, evidentemente, están desactivadas. Están instaladas, pero desactivadas. Activar todo esto sería una locura. Una auténtica locura. No la hagáis. No la hagáis. Simplemente estoy viendo lo que hay instalada. Solamente están activas o activadas las que están en verde. Pero todas no se pueden activar. Las que tienen una ruedita dentada es que tiene configuración propia dentro de la extensión. POPCELL. REMOVABLES DRIVE MENU. Aquí veo que están todas las dejen nomás a la extensión. Las están metiendo. SCRIEN WINDOWS ISER. UNIT USER TEM. Esto hace falta. Windows. Windows. NAVIGATOR. WEST WORKSPACE INDICATOR. Madre mía, qué bien hablo inglés. Pues fijaros el porrón, 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 porro,pum,pum. De extensiones que hay instaladas. activas ahí, una, dos tres, cuatro cuatro, cuatro, a ver usarte una, para Mac, dos caíste otro, tres das todos cuatro, cuatro hay cuatro, una cifra digamos más ¿cómo se dice? se me está olvidando hasta hablar antes se me olvidó el audio y ahora se me olvida, subiré el volumen del audio ahora se me olvida hablar, una cifra más razonable tenemos todas esas extensiones, cuatro simplemente las otras que están instaladas pero están desactivadas, ¿qué más tenemos por aquí? más aplicaciones, estamos en la página número dos, ¿no? pues venga, página número dos Firefox, Fireware esto es para actualizar el Fireware de los equipos, ¿no? creo que se actualiza la BIOS y todas estas cositas, fíjate, esto es muy interesante voy a cerrar, yo estoy en una virtual pues venga, vamos allá hardware, impresora es un reproductor no lo he usado mucho pero bueno, sí lo conozco la herramienta de Manjaro notificaciones y la otra mapas, meteorología conocerán mía, retoques bueno, y transmisión y vídeos, todo lo que trae Genome más cuatro cositas que le ponen ellos de su cuenta, ¿no? vamos a entrar en retoques el llamado Twixtol es que ahora la aplicación extensiones va por su cuenta pero también se puede ver desde retoques, ¿no? en general tenemos esto marcado, apariencia estamos usando el Machi el Machi en temas el cursor XCursorBris han cambiado el cursor no el que trae Genome en los iconos Papyrus Darmaya o Maía que no me sale el tema Macha Macha Darci el sonido por defecto el tema yo diría que es pasable es pasable es un tema yo creo que inspirado en el famoso ARC ARTM aplicaciones al inicio todas estas tenemos hostia yo no tengo ninguna es mi Genome Manjaro Hello Check AUR para los paquetes de AUR Create Template Manjaro App Folders NM3 y claro esto es lo de las noticias y Living Put Gestures y Gesturas por si tienes el tema de estos bueno se puede dejar tampoco consumirán tanto barra superior todo esto yo creo que aquí podría estaría el día de la semana para que me ponga que es lunes no solamente día 2 sino yo no sé en qué día estoy los segundos y el calendario que muestra también el número de la semana lo demás lo dejo como está ok ok venga barra titular ventanas por supuesto maximizar y minimizar tres botones como debe ser tipografía cuando será mía notosan sanja reculera cantaral ventanas sobre ventana y sobre ventana ahora campana y bueno pues haré el trabajo pues tenemos todo esto una genome vitaminada no olviden vitaminarse super mineralizarse que decía super ratón yo creo que es una genome vitaminada con cosita de manjar un árbol de manjar propio que no está malamente tratará y bueno vamos a entrar lo que serían las preferencias propias configuración de genome a ver que han tocado por aquí ellos ok venga vamos a abrir la configuración de genome la red bluetooth fondo a ver los que han metido bueno no están mal no están mal hay alguno otro y otro bueno hay de todo un poquito han metido mucho fondo hostia estos del bote este mola mola mucho han metido mucho fondo yo diría que hay mejores fondos que Ubuntu Ubuntu son más feos pero bueno vamos a dejar el que trae el que trae por defecto notificaciones bueno lo típico de fenómen buscar aplicaciones privacidad servicio de ubicación creo que si me lo en el instalador durante el instalador cuando pones tu usuario y cuenta reseña todo eso te dice ¿quieres activar la localización para el servicio? lo dije no ni mijita y lo apague eso creo recordar cuentas en línea compartir es humano compartir es legal sonido el típico pues eso de sonido de genome energía cuando se rame apagar la pantalla 5 minutos nos vamos a ponerlo en 15 ok venga y que más pantallas tenemos aquí el escalado yo estoy en una virtual ok el ratón y touchpad touchpad combinaciones de teclas impresoras soportes extraíbles color somos de color región idioma español 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 accesibilidad usuarios no tengo no tengo yo para ponerme un avatar vamos a poner el lindo gatito ok venga aplicaciones predeterminadas como web firefox como correo geari porque no me he tirado sundervir sundervir sundurburo muy raro bueno calendario editor de texto música dolly pop vídeos vídeos y fotos GT GT y por qué han puesto GT um para fotos y no al visor de imágenes de genomes en música yo siempre pongo también vídeos porque yo cuando quiero reproducir una canción así rápida para ver no quiero que se me abra un reproductor tanto hecho como dolly pop por ejemplo pero bueno estos son la gente que lo que la gente de de manjar ha puesto ya si lo queréis cambiar instaláis alternativas y luego elegís aquí cambies el tema fecha y hora fecha y hora pues automática sería mucho mejor y suena horaria automática también que tengo Madrid y España pues ya está y acerca de acerca de hostia el logo de manjar hoy con la pata de genome bueno memoria no procesador nada gráfico nada capacidad nombre manjar ID construcción rolling 64 bit versión de genome 338 1 338 1 manjar 338 sistema de ventanas X11 XOR nada de YLAN aquí YLAN no pinta nada YLAN todavía le falta mucho seamos realistas YLAN yo no quiero YLAN yo mientras que exista XOR X11 y se pueda usar de manera normal corriente hija temerosa de Dios siempre seguiré usando X11 YLAN nada ni YLAN ni Snap ni Flashpack no quiero nada de eso yo me quedo con lo antiguo lo de siempre pues ¿qué queréis más que os enseñe? voy a enseñar aquí Nautilus o archivos que se llaman ahora nos han puesto aquí una configuración bueno se van a poner un poco más grande ya no veo en Scoopy ¿dónde se? carpeta nevada ¿dónde se cambia aquí la la leche esta? que sea más grande al 67% tampoco veo no veo ya o es coño ese muy grande al 67% 67% de esto pues es mucho mejor aquí tenemos ya esto Nautilus y bueno pues si te gusta Genome si te gusta Genome te gusta Arch y la moto se agafa arriba si te gusta Genome si te gusta Arch Manjaro Genome yo creo que es una opción más que razonable más que respetable más que totalmente válida ¿no? tienes un una Arch bueno un Arch estilo Manjaro y tienes un Genome que no está demasiado corazón que no está demasiado toqueteado simplemente lo justo y lo básico y bueno me falta lo de los Carnel ¿dónde viene eso? no lo he visto porque me lo he pasado vamos a poner aquí Manjaro Settings gestor de configuración ok como he pasado tan rápido aquí está ¿veis? perfectamente ¿no? paquetes de idioma igual que igual que la versión XFC pues bueno aquí tenemos que hay menos paquetes para instalar que si ya vendrían más puestos de fábrica sí venga vamos a decirle que sí mi contraseña mi contraseña de usuario hecho ya estoy al día con los paquetes vamos aquí el núcleo bueno tenemos como en el tema el otro el 5DRC2 que yo no aconsejo 593 es el corriente que se está ejecutando y lo demás por si queremos un segundo Carnel yo como en el vídeo anterior no voy a repetir aconsejo si queréis un segundo Carnel siempre un LTS en este caso yo por el 5474 por ahí sería más o menos ¿no? y lo demás pues bueno cuentas de usuario fecha y hora el teclado y el tema de la confección de hardware por si tenéis NVIDIA o AMD y lo estáis usando o lo queréis usar con drivers propietarios yo estoy en una Virtual Boss pues bueno esto es lo que tengo nada más esto ha sido creo que más rápido que el anterior un vistazo a Manjaro 20.04 NVIDIA Previe 4 que ya sí creo que es una versión oficial Genome Plasma y XFC ya sabéis si te gusta la puedes probar reportar errores si las hubiera y si te la quedas pienso yo si te la quedas que con las actualizaciones que se van haciendo en el día a día pues cuando llegue la versión final la estarás la versión final la estarás al día no tienes que hacer reinstalación de cero nada más Joyo Fernández Joyo308 en Twitter gracias por estar ahí espero que esta vez esté el audio más alto si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que te avise dale like manda este vídeo a todo el mundo y todas las cositas que se dicen nos vemos en un siguiente vídeo pues seguramente en el vídeo de la revisión de Manjaro 20.02 NVIDIA con KD Plasma 5 5 20 venga la campanita ¡Gracias!